Música Estamos aquí con Laura Cantero, cuéntanos. Hola, micro. ¿Qué qué? ¿Ayer qué? Ayer nada, una chimbilla de esas de 200 que me he hecho yo y tercera. Bien, ¿no? Casi gano. Casi gano por un barba, ¿no? Bueno, no sé si gano el barba, me marché cuando quedaban dos. Pero muy bien, ¿no? Estar contenta. Sí, muy contenta. Muy contenta, éramos 1.300 y pico, así que súper guay. ¿Y qué? ¿Piensas jugarlo otro día? No lo sé. Me vine a jugarlo porque me eliminaron del de Golden Nugget, que estaba allí jugando, jugando el de Stuttgart. Y no sé, sobre la marcha, sí, por eso. Me aburro, me voy a jugar un torneo. Pero está bien, ¿eh? Porque son 235 dólares, ¿no? Y el primero eran 52.000, o sea, que estaba súper guay. Es que lo he jugado una pasada de gente. Bueno, ya tienes subvención al main, ¿no? No lo sé. No, yo no gambleo mucho, ya lo sabes. ¿Por qué no? Pero ayer dijiste en un momento si lo gano o me lo juego. No, yo no dije eso. Lo demás que tú no estabas ayer. Lo siento, va, cuando viniste a la zona de prensa y dijiste... No, pero eso no lo he dicho yo. Eso lo ha dicho otra persona. Yo lo he de gamblear poco, controlando mucho el bankroll siempre. Sí, muy bien, muy bien. Sí, torneos pequeñitos. No como yo. A no sé. Dos maneras diferentes, ¿no? Pero ya que estás aquí, ¿te lo podías jugar? No lo sé, no lo sé. Lo mismo me juego satélites, pero la idea es jugar los de mil y el main event es como lo último que decidir, ¿sabes? Es que es una pasada, es mucha pasta. No lo pienses, imagínate que te digo... Oye, ganaste ayer 10.000. ¿Estarás contenta? Ya, sí, todo eso ya sabemos cómo funciona, pero que se pueden jugar muchos torneos con 10.000. Oye, ¿a quién tenemos aquí a tu lado? Super La Bandeira. Y cuéntanos, cuéntanos cosas de La Bandeira. La Bandeira es el megapro del mundo. Es el profesional de póker por... Por excelencia, ¿no? Por excelencia, sí, efectivamente. Cuenta, cuenta Introducing. Pues Manuel La Bandeira, jugador de póker profesional, sabe jugar todas las modalidades, ha vivido jugar toda la vida, yo creo, en Los Ángeles, y aquí está, jugando a las World Series. Muy buena, Manuel. Hombre, ¿qué tal? Un saludo para Póker Bio, ¿no? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va la World Series? Bueno, la World Series no muy bien este año. He jugado como 7 o 8 torneos y todavía no he hecho ni una caja. Entonces, ahora viene, ¿no? La varianza de cajas. Sí, sí, ahora, ahora. Mañana juego otro y a ver si... Mañana el de mil, ¿no? Sí. Lo juego yo también y el de abro también. Pues nada, a ver si tenemos suerte. A ver. ¿A dónde nos llevas? Vamos a un tailandés aquí que está muy bueno, muy cerquita, en Chinatown. Que, a ver, espero que os guste. ¡Viva las Vegas! ¡Viva las Vegas! ¡Viva las Vegas!